hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo vídeo y ahora les presento esta película perfecto asesino en vhs no sé si recuerden bien que cuando subí hace como un vídeo o dos vídeos pasados mencioné que esta película no era de videovisan sino una reedición bueno en la portada de aquí es una reedición porque el cassette si es de videovisan de hecho ya la ya la vi y si me gustó mucho y es el bueno es de director luke bedson bueno creo que así se pronuncia su nombre muy buen director y también me parece que este actor tiene dos películas que yo lo he visto que son misión imposible 1 y la película de nikita nikita también él es el actor principal de ahí vaya y con esta ya son tres películas que tengo con este mismo actor es algo raro pero si ya son tres películas con él así que bueno este es un vhs edición de colombia pichus ya si vídeo visan y bueno no sé por qué viene así esto pero lo desconozco totalmente creo que la portada era más grande y la recortaron de aquí creo no lo sé y bueno esta es distribuida por vídeo max pero como les dije no es de vídeo max e cassette es de vídeo visan y no presenta fallas en la película cuando ya está la película no nunca nunca raya la película la verdad me sorprende y eso está bien nunca nunca rayó y eso y eso es más que bien y también pues si tiene avances seis minutos de avances y es todo lo que puedo decir de esta película es de acción y si ya la han visto se los recomiendo y vuélvala a ver porque si vale mucho la pena esta película y bueno sin más que decir nos veremos en un nuevo vídeo saludos a todos ustedes y adiós